Hola, ¿qué tal amigos? Pues muchas reacciones después de la aprobación de esta iniciativa de la Guardia Nacional en el Senado, análisis, puntos, hay videos, páginas, información por todos lados, vamos a entrarle un poco a esto, pero sobre todo, ¿qué es lo que se viene hacia adelante? Porque la minuta, esta aprobación va a llegar ya a la Cámara de Diputados, donde ellos tienen que avalar también este documento sin cambios para que ya pueda avanzar la reforma. Sin embargo, ya las primeras reacciones no son precisamente de un consenso inmediato. Mario Delgado dijo que no le gustó tanto, cuando menos de lo que ha escuchado, y le han dicho que la de los diputados estaba mejor. Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, lo que han comentado los diputados, y qué es lo que se viene hacia adelante en la Guardia Nacional. Y bueno, en las últimas horas lo que ha ocurrido es una competencia mediática entre los senadores, estos con sus pancartitas, miren están los pristas, atrás están los del PT, con el hologramos, también los de Morena le entraron al juego, lo logramos, Guardia Nacional, el sí se pudo, etcétera, etcétera, conferencias de prensa, todo el mundo tratando de quedarse, ¿no? Con la paternidad de esta Guardia Nacional. Y si bien se hicieron algunos cambios, se les olvida a todos ellos, a estos partidos de oposición, que la iniciativa es de Andrés Manuel. Pero bueno, ellos lo que están tratando de decir es esto, ¿sabes qué? Obrador mandó una iniciativa, nosotros se la corregimos, le enmendamos la plana, y por eso resultó ser mejor para el país. Incluso los panistas se están sumando a las famosas organizaciones de la sociedad civil, diciendo que gracias a ellas y su experiencia, entonces se alcanzaron estos cambios que son lo mejor para México. Acuérdense que ellos cobran una lana, estas organizaciones, quieren que la siga patrocinando el gobierno federal, es parte del negocio. Pero bueno, esto llega ya a la Cámara de Diputados en los próximos días. Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, les decía yo, no estaba muy feliz, o cuando menos no se escuchó en un, ¿qué se puede decir? En esta misma línea de festejos inmediatos que se dieron en el Senado, esto es lo que cuestionó Mario Delgado sobre esto que se aprobó en la Cámara de Senadores, que dijo, de entrada, estaba mejor la que aprobamos los diputados. Aquí hay que ser muy claros, de la Cámara de Diputados salió un dictamen que permitía la formación de una policía militarizada. Nosotros pensamos que es necesario, por las condiciones de violencia que vive nuestro país, y que la Guardia sea una policía militarizada, es decir, que sí participen los elementos de la policía militar, de la policía marina y la policía federal, bajo un solo mando, en un solo cuerpo, que tenga una junta donde participen, en la de la defensa, el secretario de la marina y el secretario de seguridad. El dictamen parece ser que elimina toda la participación militar, a mí personalmente me preocuparía que la disciplina que estaba dentro de nuestro dictamen para hacer la policía militarizada, para que los mejores valores del ejército, como la honestidad, la lealtad, el patriotismo y la férrea disciplina, fueran parte de la Guardia Nacional. Vamos a ver finalmente cómo queda. Sí, siempre deja al final de todas sus frases el beneficio de la duda, pero este diagnóstico, cuando menos que él presenta, sobre todo con esta parte de la militarización, la capacitación y la estructura militar, pues sí deja, ha dejado a muchos preocupados. Realmente, ¿qué es lo que se cambió en el mando civil y mando militar en este debate? Bueno, inicialmente estaba esta junta que iba a estar conformada por los miembros de las Fuerzas Armadas y por el Secretario de Seguridad Pública o el gobierno federal. Esta figura, que se llama Junta de Estado Mayor, así se iba a llamar, iba a estar establecido, iba a estar indicada en la Constitución. Esto fue lo que le prendió las focos rojos, dicen, a los partidos de oposición. No querían que esto sucediera. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se quita este estatus constitucional y se convierte nada más en una comisión interinstitucional, es decir, una misma junta, solo que ya no va a tener estas condiciones legales, pero finalmente ahí van a estar trabajando todas las dependencias. Y también hay otra parte importante, todo esto es temporal. Las Fuerzas Armadas van a estar participando en la Guardia Nacional solo cinco años. Y es que esto ha aparecido también en los dictámenes que han venido circulando en estas últimas horas. Por ejemplo, de entrada, los cinco años van a estar, Andrés Manuel va a tener la posibilidad de echarle mano a las Fuerzas Armadas en lo que está la Guardia Nacional. Y en este mismo tiempo, las Fuerzas Armadas podrán ayudar a construir la Guardia Nacional. Dice en el artículo este transitorio sexto, durante el periodo en que se refiere el artículo anterior para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, es decir, los cinco años, las secretarías de los ramos de la Defensa Nacional y de Marina participarán conforme a la ley con la del ramo de seguridad para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus régimes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. Es decir, ellos podrán ayudar a construir toda la estructura de las Fuerzas Armadas, podrán usar incluso los mismos niveles de conducta, de ascensos, de compromiso, de lealtades, etcétera, etcétera, que establecen las Fuerzas Armadas, pero con un cambio, un punto muy, muy importante. No será el régimen militar, sino tendrá que ser un nuevo código civil que será exactamente igual al régimen militar. ¿Por qué? Porque si se viola este código, el militar, por ejemplo, el de este lado, si se viola el código militar, entonces será juzgado por el fuero militar. En cambio, si se viola este código civil, aunque sea exactamente igual al militar, será juzgado por un juzgado, será juzgado por una, por la materia civil, vaya. Esa es la gran diferencia, esa es la gran pelea por militarizar y no militarizar la guardia civil. Es toda la discusión, ahí se está centrando todo esto. Entonces, se establece esta transición y se establecen también estos mecanismos, pues entre que sí están y entre que no están, en que te lo copian, en el que entras y en el que no entras. Solo cinco años y después, en teoría, las Fuerzas Armadas se regresan al cuartel y solo quedará la Guardia Nacional sin la presencia de las Fuerzas Armadas, que prácticamente sería una especie de policía federal, pero ya con una estrategia distinta. De aquí es donde también, sí, hay un temor de qué es lo que va a pasar después. ¿Qué es lo que va a pasar después cuando salga Andrés Manuel y ya esté esta corporación y eventualmente pueda caer en los mismos problemas de corrupción que cayó la Policía Federal? Bueno, este es el caso de Morena. Ahora vamos a escuchar qué es lo que dice el coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Kijix, quien también habló sobre la posibilidad de que se hicieran cambios en la Cámara de Diputados. Las votaciones del día de hoy parece ser que nos regresarán a nosotros como Cámara de Origen y le vamos a ver cámaras con mucha fortuna. ¿Planean ustedes alguna modificación o prácticamente que se vaya a planchar? Vamos a juzgar, conocemos el proyecto de dictamen y por eso existen dos cámaras. Y por eso en la deliberación se van encontrando nuevos horizontes y nuevas coincidencias y algunas modificaciones. ¿Qué otro aspecto es relevante respecto a los cambios hechos por el Senado para que cambie la posición ahora de los partidos que habían sido férreos a esta cuestión de militarización de la Guardia de Azul? Los temas más sensibles son uno, que tiene que ser un modelo civil y un militar. Segundo, que tiene que fortalecer las competencias y las capacidades locales y que no haga una sustitución o suplantación de las capacidades locales y que tenga una capacidad de coordinación con el resto de las corporaciones del país. En la lista del PAN así la establecimos. Debo de reconocer el gran esfuerzo de los grupos parlamentarios. Entonces vendrá el análisis. No necesariamente tiene que haber cambios, pero obviamente los partidos están jugando sus cartas. Los panistas están felices porque ellos los que estaban buscando también era un apoyo a sus gobiernos estatales. Cada gobernador tiene 180 días para entregar un diagnóstico y una propuesta de inversión de dinero para fortalecer a sus policías estatales y municipales. Eso es lo que querían. También querían, y eso parece ser que también se los dieron, que el gobernador autorice si opero o no la Guardia Nacional en sus estados, que le quita todo el propósito, porque si un gobernador no quiere nada con el presidente, le va a decir, no quiero que entre la Guardia Nacional. Entonces hay una serie de decisiones que se tuvieron que aceptar por parte de Morena para que avanzara finalmente ya este dictamen de la Guardia Nacional. Falta la última, pues la última, el último punto de vista, la última decisión que es la de Andrés Manuel. Si Obrador el día de mañana en su conferencia matutina dice que sí está de acuerdo, que sí la ve con buenos ojos, Morena va a sacar adelante esta votación en la Cámara de Diputados sin mayores sobresaltos. Hay que recordar que ya también el escenario cambió ahí con ellos, ya es más fácil para Mario Delgado aprobar reformas constitucionales. Pero si Andrés Manuel empieza a cuestionar el resultado en la Cámara de Senadores, entonces vendrá una segunda discusión ya en estos puntos en particular que se han venido modificando y que han cambiado del Senado a la Cámara de Diputados y que obviamente el problema es que irá retrasando todo este proceso. Pero valdría la pena esperar si es que en el caso de Morena y el caso de Andrés Manuel sienten que pueden todavía recuperar varias de las cosas o de los candados que puso el PAN, que puso el PRI, etcétera, para conseguir ellos un beneficio político. Porque no pueden decirme ahora los panistas y los pristas que estuvieron en el poder porque la gran mayoría que están ahí ya estuvieron en el poder, estuvieron en los gabinetes, estuvieron en las dependencias federales, no hicieron su papel y no se comprometieron con México y ahora resulta que siempre sí y que siempre sí están preocupados por la seguridad del país. No es cierto. Tuvieron su oportunidad y la dejaron pasar y la dejaron que se fuera y ya no es posible creerles que ahora sí están preocupados por hacer bien las cosas. En fin, bueno, así está y seguiremos pendientes el día de mañana. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato.